Amado Padre Celestial Vengo hoy con mi corazón rendido ante ti A buscar tu dulce presencia en este nuevo día Porque tus fuerzas me levantan, me animan a seguir adelante Tu amor es tan grande que no lo puedo comprender Sé que siempre estás conmigo en todo momento Y nada se escapa delante de tus ojos Necesito tener tu cobertura, tu perdón y tu sabiduría Para enfrentar todos los desafíos que tengo para este día Me anima a saber que puedo contar con tu ayuda inigualable Que eres más grande que cualquier cosa que pueda existir Eres más poderoso y más compasivo que cualquier persona que pueda conocer Por eso hoy recuerdo y me deleito en las bellas promesas que están en el Salmo 121 Que dicen así Al contemplar las montañas me pregunto ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, Creador del cielo y de la tierra Nunca permitirá que resbales Nunca se dormirá el que te cuida No, Él nunca duerme Nunca duerme el que cuida de Israel El Señor es quien te cuida El Señor es quien te protege Quien está junto a ti para ayudarte El sol no te hará daño de día ni la luna de noche El Señor te protege de todo peligro Él protege tu vida El Señor te protege en todos tus caminos Ahora y siempre Cuánta esperanza y refugio hallo en tu palabra Me gozo al saber que puedo contar contigo Y que tu ayuda es incomparable Te pongo a ti Jesús En primer lugar en mi vida En mi casa En mi familia En todos mis asuntos Tú eres el Rey y Señor para mí Y todo lo que el diablo quiera tramar en este día En el nombre de Jesús Lo derribo y lo destruyo Solo recibo tu herencia para mí Tus promesas y tu bendición Renuncio y desecho todo pecado Que haya cometido en mi vida Límpiame en este día con tu sangre preciosa Corto y anulo La herencia de iniquidad Que haya recibido de mis padres y antepasados En mi vida se rompen todos Los ciclos de maldición en la salud En las finanzas En la educación Y en el matrimonio Proclamo que solo Viviré según tus promesas Porque tú me proteges de todo peligro En todos mis caminos Jamás me dejarás Porque has prometido en tu palabra En Mateo 28.20 Que tú estás con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Por eso puedo estar tranquilo Que hoy Estás conmigo Que ahora mismo estás a mi lado Y me observas Me cuidas Y tengo la herencia De tu Espíritu Santo Viviendo en mi corazón Que me hace recibir Las abundantes riquezas espirituales Del reino de los cielos Y rompen las cadenas Para que pueda vivir Una vida de gozo Fortaleza Salud Paz Y propósito Recibo en mi corazón Tu palabra Y renuncio a vivir En quejas Lamentos Y en palabras De derrota Antes Me levanto En el poder De tu Espíritu Santo Y me pongo De acuerdo contigo Entendiendo Que has venido Al mundo Para que yo tuviera Vida Y vida en abundancia Como dice tu promesa En el Evangelio De Juan Capítulo 10 Verso 10 Sorpréndeme en este día Estoy a la expectativa De ver tu mano moverse Milagrosamente a mi favor Me aferro a tu dulce compañía Dándote gracias Por cada cosa buena Que tengo en mi vida Bendigo a mi familia Mis hijos Hermanos Pareja Proclamo que todo lo que emprenda Me saldrá bien Te pido sabiduría Para tomar decisiones Y que tus preciosos ángeles Me cuiden A mi Y a mis familiares Durante esta jornada Para que nuestro pie No tropiece en piedra En cosas Que nos puedan atar O ser una trampa Del enemigo Guárdame como a la niña De tus ojos No permitas que caiga En tentaciones Y líbrame De los peligros Que yo no pueda ver A tu reprendo Todo espíritu Que se quiera levantar En mi contra Conforme a la autoridad Que me has dado Como tu hijo Y heredero Pido Recibo Y proclamo Todo esto En el poderoso Nombre de Jesús Amén Y amén Suscríbete A nuestro canal de Youtube Y síguenos En redes sociales AvanzaPorMás.com Estamos Para bendecirte Ahora dejaremos Un espacio de música Instrumental Para que puedas orar Y tener Un momento A solas con Dios Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Haz clic en el botón donar de este canal. Agradecemos de corazón su colaboración. Avanzapormás.com Estamos para bendecirte.